¡Excelente intervención! Este tío tiene puños de Mazinger. ¡Berrati! ¡Ojito que buce! ¡Bail this spot! Devuelve la pelota. ¡Berrati! ¡Silva! ¡Espectacular el pase! ¡Neymar con la pelota! ¡El pase es bueno! ¡Muy firme en esa entrada! ¡Qué gran intento! ¡Bail this spot up! ¡Gooooool! ¡Bail this spot up! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!